Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Posibles alineaciones Rayados vs Santos para la vuelta de cuartos de final de la Liga MX El fin de semana llegó y las vueltas de los cuartos de final de la Liga MX se jugarán y se sabe que los lectores querrán saber todo sobre las posibles alineaciones Rayados vs Santos. Aquí está la información. Posibles alineaciones Rayados vs Santos De los juegos del día miércoles, sin lugar a dudas, fue el que decepcionó por completo y las críticas fueron abrumadoras en contra de lo exhibido por Monterrey. Evidentemente su afición no aceptará una partida de vuelta como la hecha en el TSM, por lo que no se va a esperar menos del equipo superlíder. Alineación de Rayados El planteamiento que se hace es de que sirve tener la mejor plantilla, ser superlíder y no jugar como tal. La afición no merece menos que un equipo que gane siempre y más en estos momentos críticos de partidos eliminatorios. Por más que se haya jugado en casa de Santos, la presentación de Monterrey fue mediana. Entonces en él, gigante de acero, no hay de otra más que salir a comerse a un equipo que ni calificó entre los primeros 12. Posible 11 el DT Víctor Bucetich, Esteban Andrada, Héctor Moreno, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo y Estefan Medina, Celso Ortiz, Luis Romo, Maxi Mesa y Alfonso González, Germán Berterame y Rogelio Funes Mori. No hay anuncios de lesión tras el partido de ida. Alineación de Santos Mientras que los futbolistas del club coahuilense saben que la presión está del otro lado, por ello no hay conflicto alguno si lo saca al primer lugar del clausura 2023. Enfrentar a Pachuca es distinto, pues es un equipo completamente dispuesto a jugar al tú-por-tú, mientras que el estilo de Bucetich es mucho más precavido. Entonces, necesitarán un poco más para abrir el defensivo rayado, pues si no ganan, se irán por, pero posición en la tabla. Posible 11, DT Pablo Repetu, Carlos Acevedo, Félix Torres, Mateus Doria, Omar Campos y Raúl López, Aldo López, Alan Cervantes, Diego Medina y Emerson Rodríguez, Juan Bruneta y Harold Preciado. ¿Cómo llegan ambos equipos? La frase que define muy bien la liguilla mexicana es que es otro torneo. La fase regular terminó y la fiesta grande del fútbol mexicano se juega diferente. Claro que Monterrey es mejor equipo y en las quinielas será el favorito. Sin embargo, la presión puede jugar mal las pasadas en estas instancias, por lo que los laguneros pueden ser semifinalistas sin problema alguno.